Bueno, es una jornada bastante mejor que la anterior, primero empezando con The Evolution, en la escena oficial, que hay mucha gente que la ha odiado, pero en mi parte es una película muy arriesgada, solo por eso es interesante que esté en la escena oficial, 100 recorditos, y luego además a mí me ha gustado mucho, es una película que habla de la adolescencia y de otras cosas de una manera envuelta en terror y en una metáfora posapocalíptica, es muy críptica y tiene una atmósfera muy interesante, las que se huelen, huelen, las paredes sucuran, es muy interesante. Otra película que me ha gustado mucho, está en Norte de Latinos, es El Club, de Pablo Larraín. Es una película que está rodada como la fotografía, digamos, defectuosa, como si se estrega a contraluz si no se debe bien al personaje, a veces borroso, y bueno, eso crea una sensación de angustia con una música al estilo, bueno, una música, digamos, disonante, que crea un ambiente de angustia para lo que está contando, muy interesante, bueno, y el guión está muy bien también. Después de haber visto Sicario, es el de Perlas, que es una película muy bien hecha, de Norte de Norte, digamos que el guión no me interesa tanto, es una historia más al uso, pero está muy bien rodada y con una montaña de música que me da mucha tensión. Y ahora acabo de salir de Anomalisa, de Chate Kauman, y también muy interesante la película es que, bueno, tiene una cuestión que nos voy a contar, pero hace que entendamos muy fácilmente lo que están sintiendo los personajes, y es una cuestión formal, no es una cuestión de argumental. Lo ves inmediatamente, es muy gráfico. A mí me ha gustado que son muñecos y son muñecos. Se les ve las retijas, entonces no estás pensando hasta qué punto es realista o no, porque es obvio que son muñecos. Y aún así, parece, realmente los movimientos están muy logrados y es muy realista. Y bueno, para terminar también he visto Mi Gran Noche, que es muy divertida, son de la iglesia a lo loco, de Scacharrate, con Rafael, que está muy bien. Se echa de menos que en su actuación musical se desfogo como más, siendo como es, lo hemos visto más crecido, pero está muy bien. Muy buenas jornadas estas, ojalá sigas y a sus días.